Bueno, todos los padres esperando. El micro de la empresa del Águila no sale porque a uno de los choferes le dio positivo el control de cocaína. Chicos que tenían que viajar a la ciudad de Rosario a pasar un día lindo. Y estamos todos los padres parados aquí, los chicos arriba del micro. Porque la empresa del Águila mandó a uno de sus choferes y le dio el control positivo en cocaína. Estamos acá en la puerta de Normal 1. Esto es lo que sucede con personas que deben transportar a chicos a la ciudad de Rosario.